El módulo de estomatología de las Jornadas por la Salud en tu comunidad brindó atención médica a través de cinco odontólogos a la población de nativitas en la explanada de la Presidencia Municipal. A decir de algunos habitantes que solicitaron el servicio, señalaron que desde hace tiempo presentaban malestar en las piezas dentales y su condición económica no les permitía acudir a la asistencia médica. Es lo que vengo a aprovechar este tipo de tratamiento, pero me van a hacer ahorita una limpieza. ¿Desde cuándo presentaba usted este malestar? No, ya tiene como un año, sí, como un año. ¿Qué le parece que estén llegando estos servicios a las comunidades? Está muy bien, está muy bien porque pues a veces por una tapada de muela nos cobran 150 pesos, entonces ahorita hay que aprovechar. Pues este, me taparon un diente que tenía yo lastimado y me lo, nada más me lo taparon, nada más. ¿Taba algún dolor? Ajá, o sea, en lo caliente, en lo frío, me dolía el diente. Las acciones que realiza la Secretaría de Salud a través del Programa Estatal de Estomatología tiene el propósito de atender los problemas bucodentales de pobladores de la zona sur del estado. Dentro de las curativas venimos aplicando amalgamas, resinas, también se está haciendo pues algunas extracciones y pues en temporales pues ponemos ionómeros de vidrio. Es como siempre, caries, este, inflamación de encías, que es la gingivitis, entonces ya se le está dando técnicas de cepillado, se les están dando cepillos para que tengan una higiene bucal buena. Pero sí, básicamente lo de toda la población, caries, en un 90%. De 9 a 14 horas, el personal de salud brindó 70 consultas, donde también se exhortó a la población a realizar acciones preventivas. Hemos detectado que es la falta de higiene realmente, también pues tiene que ver mucho la alimentación, que no es la adecuada, pero básicamente falta de higiene. Por lo cual hacemos mucho énfasis en darles técnicas de cepillado, les venimos dando cepillos y se les enseña cómo cepillarse. Y pues tratamos de que ellos hagan conciencia de que la prevención es básica. Y lo básico es nada más con el cepillado dental, tres veces al día o después de cada alimento. Este miércoles 9 de abril, las acciones curativas y preventivas de las Jornadas por la Salud en tu comunidad estarán en el municipio de Nanacamilpa para ofrecer los 31 programas de manera gratuita. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.